Bueno, muy buenas tardes a todas, todos y todes acá y en el Zoom. Mi nombre es Pablo Boscovsky, junto con Eugenia Michesten, soy co-director del Centro de Estudios sobre Medio y Sociedad en Argentina y es un gran, gran, gran placer dar la bienvenida al gran Carlos Escolari, que acaba de llegar hoy a la mañana de Barcelona directamente para venir a este evento. No sé si es. Directo. Exactamente. Gracias a Crisarito y a Ana María Vara, quienes van a ser las comentaristas de la presentación del libro de Carlos, con permiso, gran libro, La guerra de las plataformas, que tenemos la primicia exclusiva presentada en Argentina por primera vez. Yo voy a presentarlos, sé que no necesitan, para la mayoría presentación, pero voy a seguir con el ritual, una mínima presentación. Y después, el formato es que Carlos va a dar una suerte de sinopsis del texto durante unos 15-20 minutos. Patricia y Ana María, cada una se van a tomar hasta 10 minutos para compartir algunas reflexiones. Después, si quieren, entre ellos tres, pueden, digamos, debatir un poco en función de lo que se haya dicho. Después, abrimos a preguntas del público aquí y del público virtual. Ok. Carlos Escolari es catedrático en teoría y análisis de la comunicación digital interactiva del Departamento de Comunicación en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, donde coordina el programa de doctorado en comunicación. Sus investigaciones se han centrado en la nueva ecología y evolución de los medios, las interfaces y la narrativa transmédica. Ha sido investigador principal de los proyectos Transliteracy, Transalfabetismos y Platcom. Sus últimos libros son Las leyes de la interfaz, salió en 2018, Media Evolution, con Fernando Rafa, que salió en 2019, La Guerra de las Plataformas, el libro que viene a presentar hoy, que será en 2022. Y en 2021 apareció su primera novela, La Gran Enciclopedia Argentina. Patricia Nigro es doctora en comunicación social, especialista en ciencias del lenguaje, licenciada en educación y profesora en letras. Docente e investigadora de educación exclusiva de la Universidad Austral. Coordina el área de educación a distancia de la Escuela de Postgrados de la Universidad Austral, secretaria de investigación de la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social, conferencista y autora de numerosos artículos y más de una decena de libros. Los áreas de investigación incluyen comunicación en educación y comunicación política. Ana María Vara es licenciada en letras por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Media Ecology por la Universidad de Nueva York, New York University, y un doctorado en Hispanic Studies por la Universidad de California en Riverside. Es profesora titular regular de comunicación de ciencia, de la ciencia, perdón, en la Universidad Nacional de San Martín, USAM, donde dirige la licenciatura en comunicación audiovisual y la licenciatura en estudios de la comunicación. Además, dicta cursos de grado en la Universidad Nacional de Moreno y de posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Negro, y la Universidad de Buenos Aires. Su lugar de trabajo como investigadora es el Centro de Estudios de Historia de la Ciencia, José Bavini, en el Laboratorio de Investigación en Ciencias, unidad ejecutora de doble dependencia del CONICET y la Escuela de Humanidades de la USAM. Ha publicado más de 70 artículos y catítulos de libros, es autora del libro Sangre que se nos va, naturaleza, literatura y protesta social en América Latina, que se ha ido en 2013, y coeditora de Riesgo Política y Alternativas Tecnológicas entre la Regulación y la Discusión Pública, que publicó Prometeo también en 2013. Bienvenidos a los tres, es un honor y un gran placer tenerlos aquí. Carlos, todos. Bueno, ante todo, bueno, gracias Pablo y Eugenia por organizar toda esta movida. Como se dijo, esta es la primera presentación en la Argentina del libro La Guerra de Plataformas. Agradezco también a Ana María y Patricia por sumarse a la conversación. El libro salió en octubre, en Barcelona, Anagrama. Y, bueno, la colección esta de Anagrama, los boomers recordarán que en los años 60 y 70 estaban los cuadernos de Anagrama. El otro día murió en St. Berger, que estaba el libro Elementos donde escribió la comunicación, el publicado de Anagrama. También había libros de Althusser, de Lenin, de Althusser, otra época. Estos son los nuevos cuadernos de Anagrama, ¿no? Y, bueno, nada, salió la posibilidad de publicar en esta colección, que está súper interesante, muy variada. Si usted ve en la vista de autores, es una colección que privilegia mucho el storytelling. Hay desde el trabajo de crónica hasta el trabajo más de filosofía. Bueno, pero como que el hilo conductor sería que buscan un registro de storytelling, digamos, que juega ahí con crónica, ficción, ficción, salas, etc. Ficción no, pero alguna pincelada podría haber. El libro salió en octubre. Y presentamos, mi Anagrama, bueno, realmente se movió rápido porque lo presentamos en Colombia, porque yo tenía que viajar en octubre y la semana distribuí allá. Y la semana pasada en la Feria del Libro en Guadalajara, que yo en México estaba invitado a un evento, también lo presentamos ahí. Dostia me preguntaban, bueno, ¿por qué este libro, no? ¿Y cuándo lo había escrito? Un libro pandémico. Creo que el contrato lo firmé allá por febrero del 2019, creo, sí. No, no, miento, ya el 2020 me parece. Pero bueno, es un libro que nace en el confinamiento. Y está escrito en paralelo con otro libro que va a salir el año que viene. La gente que lo ha leído, no sé qué dirán acá, Ana María y Patricia, la gente dice, me quedé con las ganas de leer más. Digo, bueno, el año que viene va a salir un libro, no es un libro teórico, hay obviamente, como cualquier cosa que uno hace o escribe, siempre hay una teoría subyacente, pero hay una idea eco-evolutiva de los medios, pero no es un libro de teoría de la comunicación. La gente que se quede con ganas de leer más historias, y la gente que se quede con ganas de ver más teoría, el año que viene va a salir un libro en inglés, que esperamos después poder traducir, castellarlo también, que se llama On the Evolution of Media, va a salir en Rowlett. Si todo va bien, lo vamos a presentar en la ICA, en el Congreso de la ICA, en Toronto. Y nada, ahí está toda la parte más teórica, el background teórico de este libro. Este es un libro de storytelling, parte de una hipótesis, es que para entender la guerra de plataformas, que los conceptos están en el sentido muy amplio, guerras mediáticos, batallas mediáticas, conflictos mediáticos, para entender un poco este gran lío que hay hoy, y la complejidad que tiene esto, la hipótesis es que, bueno, conviene darle una pojeada a las guerras mediáticas del pasado. Cuando yo le vendí el libro a la propuesta Anagrama, fue una cosa muy marquetinera, no sé si esto le sirve, cuando tenga que vender algún proyecto, pero yo sabía un dato, que todos los editores de editora, sobre todo del ámbito hispanohablante, y ahora de todo el mundo, están enamorados de Yené Vallejo. Ah, sí. Ella inauguró la fila de Guadalajara con Alberto Máñez. ¿Cómo? Un diálogo. Y estuvo ahí unos días, y la siguen en Facebook, todas las fotos, con todo el lado. Digamos, el mundo editorial quedó sorprendido ese libro, habla del mundo editorial, si se quiere, ¿no? Y después, hace dos años, el libro que más había vendido, por lo menos en España, uno de los que más había vendido sobre el tema mediático, era El enemigo conoce el sistema, de la Marta, ¿cómo se llama la película? La Peirano. Es una periodista que es tipo una especie de sub-off española, que denuncia la cuestión mediática. Y yo le hice la propuesta, muy marquetinero, lo mismo me dijo, quiero escribir un libro a mitad de camino entre la Peirano y a Irene Vallejo, y le gustó la idea. Quizás esto le pueda hacer bien el futuro, si alguien quiere vender algún libro, digo, a ver, voy a hacer, no sé, buscar así algo. ¿Sabes qué? La cosa le gustó, la cito incluso a Irene Vallejo, porque, digamos, escribe también en ese sentido de Irene Vallejo, digamos, no es que dice cosas nuevas, porque son cosas que en la historia de la comunicación, de la ecología de los vídeos, Harold Aynis, toda esta gente, lo había trabajado, con la mayor parte de los temas que trabaja la Irene Vallejo, con lo escribiendo de una manera genial, una calidad poética inigualable. Pero bueno, la idea era buscar conflictos del pasado que nos sirvieran para iluminar las cosas. Claro, el anagrama de esta colección son 180.000 palabras, no, 18.000 palabras, perdón. Son dos papers de 9.000, son dos artículos científicos en la extensión, lo cual me obligó a dejar muchas batallas de lado, elegir algunas, y focalizarme ahí, buscando siempre el vuelta de tuerca, ¿no? Cosas nuevas. La primera gran batalla es el papiro contra el pergamino, ahí obviamente la cita de Irene Vallejo, si tiene un párrafo donde ella hace referencia al Coltan, como que el papiro era un material estratégico, y me gustó ese párrafo porque es justo de la filosofía del libro, ¿no? Era traer al presente conflicto muy antiguo, estamos hablando del 200 a.C., la biblioteca de Perga, como la biblioteca de Alejandría, bueno, todo esto es así. Y los dos soportes, ¿no? El faraón que dice, está prohibido exportar papiro, y eso hace que el pergamino proliferara, que ya existía, pero proliferara en otro lugar. ¿Quieres que lea la funda? ¿De la funda? Sí. Irene Vallejo tiene el instinto de un punto, en la página 22 del libro de Carlos. Durante siglos, los hebreos, los griegos, y luego los romanos escribieron su literatura en rollos de papiro. A medida que las sociedades mediterráneas se alfabetizaban y se volvían más complejas, necesitaban cada vez más papiros, y los precios subían al calor de la almohada. La planta era muy escasa fuera de Egipto, y como el contante en nuestros teléfonos inteligentes, se convirtió en un bien estratégico. Llegó a existir un poderoso mercado que distribuía papiro en rutas comerciales a través de África, Asia y Europa. Los reyes de Egipto se apropiaron el monopolio de la manufactura y el comercio de la sopa. Los expertos en lengua egipcia creen que la palabra papiro tiene la misma raíz que el faraón. Era el poder político, sobre soporte material. Hubo intentos de cultivar papiro en el sur de Sichí. Hay un museo de papiro en Siracusa, pero claro, no hay un nilo. Pero claro, los tipos controlaban férreamente la circulación. El imperio egipcio iba en el máximo a la expansión, iba desde Sudán hasta Siria, era un imperio grande. Y cuando los romanos invaden Egipto, el emperador dice, bueno, Egipto tiene que darle el papiro ad eternum al imperio romano. Como que se garantizaba en el funcionamiento de la burocracia. Es como cuando si se cayera en la web o hace 40 años no hay papel para que funcione la administración. No hay Estado sin papel. Se muere la burocracia. Y esto era un recurso estratégico. Entonces, bueno, ahí está todo este conflicto. Conflictos que quedaron por el camino de esa época, por ejemplo, hubo una especie de guerra de alfabetos, si se quiere. Esto es una historia. A todos nos han contado, y yo mismo la he contado en algunas clases, la historia lineal. Babilonia, Egipto, los griegos, los romanos, bla, 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 internet. Y bueno, una cosa que yo rechazo es la concepción lineal de la historia, de la tecnología, de la comunicación. Pensar en red, las vinculaciones. El libro sigue un orden cronológico, pero busca permanentemente de buscar estas conexiones, digamos, transversales. No hablo de los alfabetos, por ejemplo, que ahí también hubo bastante, no digo una guerra de alfabetos, pero había diferentes alfabetos dando vueltos, variaciones. Y después está el otro tema que no afronto en el libro, pero es que Anagrama acaba de sacar un libro que se llama La gran invención de Silvia Ferrara, se llama así, que acaba de salir hace 3 o 4 semanas, un mes en España. Es una investigadora italiana que, bueno, ya cuenta y más o menos, no termina de contarlo todo, pero ella investiga los orígenes de la escritura y claro, el origen, este relato oficial de que la escritura nació en Sumeria, después España, es el relato occidental. La escritura nació por lo menos en cuatro lugares diferentes del planeta Tierra, sin conexión entre sí, porque hubo escritura de los mayas, mesoamericana, mucho antes que llegaron a España. La historia oficial de Babilonia, aunque ahora parece ser que el papiro, la escritura en Egipto fue independiente de la de Babilonia, estaba más o menos cercana, podría haber habido. Dicen que en el corazón de África también hubo un origen de escritura. China tuvo su origen de la escritura y la tipa esta en el libro, la Silvia Ferrara, habla de la tipa. Y se habla de la India de Pascua, que han encontrado, en la base de los muay, han encontrado un sistema de escritura y no se sabe si una variación de alguna escritura occidental de los primeros exploradores o que directamente esto estaba ya ahí. O sea que también acá somos víctimas de una historia lineal occidental, ahora que estamos en la desoccidentalización de los estudios de comunicación, yo creo que hay un campo interesante. Pero bueno, de esto no hablo acá, hago un salto, no hablo tan mucho del papel, porque ahí también, seguramente cuando llegan las papeleras del siglo XI, XII, el papel viene de China, había los árabes, entra en Europa y ya había fábricas de papel del siglo XII, XIII, o sea, un tema de intercambio, los libros más caros, pero los otros lo hacían papel. Las papeleras vienen sobre todo en el Adriático, después en Alemania, para hacer papel se necesitaban ríos, porque para hacer la pasta de papel necesita mucha agua, y a subir los ríos movían el molino, que eran sistemas similares para moler el grano, era para hacer la pasta de papel, después se pasaban una especie de rejilla y salía la hojita de papel y se secaba. Pero ya en el siglo XII y XIII la empresa fabriaba, lo que hoy existe se fundó en ese época. Y ahí, eso no lo menciono, me voy a Gutenberg, yo siempre tuve una duda, digo, ¿qué pasó cuando vino la imprenta? Los copistas se quedaron sin trabajo. Y cuando uno empieza a leer, más allá de los clásicos de Eisenstein o incluso McLuhan, que históricamente a veces hace un poco de agua, pasa, elabora, 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 pero cuando uno empieza a ver toda la biografía, quizá el origen del libro es uno de los medios más analizados, junto con el origen de la web, donde más material hay. Y uno descubre que los copistas, hubo algún intento de los copistas, o sea, no hubo ludismo, no quemaron imprenta. La iglesia se quemó después de los libros, ¿no? Pero en esa época no hubo un ludismo de ir contra la imprenta, porque en general, claro, el libro, el copista copiaba, pero después había que hacer la iluminación, decorarlo, había que encuadernarlo, ya que era toda una industria manual, claro, que trabajaban con un libro cada tanto, tardaban un año en copiar un libro a mano. Cuando Augusto de Berbile te traes 500 libros para encuadernar, para retocar, los tipos tuvieron laburo, mejor que antes, ¿no? Pero hubo un copista, ahí encontré un dato, este si lo cito, en Venecia, que le dice al Doge, que era el emperador de Venecia, le dice que la máquina no puede ser, la máquina está dejando sin trabajo, claro, después Venecia, ya en 1500, a los Manucios, que ahí se inauguró la exposición sobre Springtel Revolution, la evolución, en el hotel y la exposición, ¿no? que hace la historia de la empresa. Era un clúster de producción de libros en 1500, Venecia, ya que no le dio mucha bola, el Doge no le dio mucha bola a este copista. Después está todo el tema de la iglesia, esto es geopolítico total, la iglesia al principio saluda la aparición de la imprenta, vamos a tener muchas Biblias, Torquemada, que después fue el gran inquisidor, piensen que el 70% de las causas de inquisición fueron por libros, en las colonias y en Europa. Torquemada estaba en el Vaticano y se hace tener una imprenta, un alemán para que le imprima sus obras, y después como se dan cuenta que la Biblia se difunde junto a textos contra el Papa y en el norte de Europa empieza el protestantismo que reivindica la libre interpretación de la Biblia, el protestantismo nace con un panfleto impreso pegado a la puerta de la iglesia, o sea, la imprenta pasa a ser una máquina infernal y el Vaticano se vuelve loco, saca límites de libros prohibidos, o sea, la dimensión geopolítica que ya estaba con el papiro, la cuestión política de instituciones que quieren controlar, claro, son cosas que hoy están a la orden del día pero vemos que ya ha habido antecedentes, después hubo un salto brutal porque se podría hablar de la circulación de la presa, los conflictos, y me voy al siglo XIX, para mí el siglo XIX es fascinante, en los últimos diez mil días apareció la web y todo lo que vino después, si hubo un momento parecido a la segunda mitad del siglo XIX, para medio del siglo XIX ya está instalada la fotografía, está el fonógrafo, ya empieza el cine, no se sabe cómo hacer el quinetoscopio, no menciono la guerra de Hearst y Pulitzer, esta guerra entre dos grupos, las dos megacorporaciones mediáticas del siglo XIX en los Estados Unidos, es interesante porque en el medio de esta guerra, esto es interesante, cada vez que hay competencia entre empresas, actores, soportes, hay innovación, ¿no? ¿Qué pasa ahí? En el formato periodístico moderno, nace en esa confrontación, en una guerra despiedad para que tenía más lectores, entonces, el título catástrofe, poner las primeras fotografías dentro de los diarios y en esa guerra entre Pulitzer y Hearst aparece el cómic, había viñetas políticas, un robito, pero la tira cómica nace en esa guerra despiedad para conseguir más lectores y lectoras, nace como las tiritas, la última página del diario, el domingo sale el momento dominical, la página de colores, después ya nace, ya estamos en el siglo XX, nace el librito del cómic y ya en 1920 nace el cómic book, como que se independiza, ¿no? Pero la tira cómica nace en el medio de este conflicto mediático, ¿no? Pero ahí es fascinante, bueno, me dedico en bastante página a Edison, ¿no? Edison siempre pasó a la historia como un gran emprendedor, inventor, pero era un sátrapa, tenía toda una corte de abogados. Lo dejaste un malo, lo dejaste un malo. Ah, bueno, la historia, esto se ha investigado bastante, el origen del cine, tenía este control monopólico, con el hardware, el software, la patente, los contenidos, todo, fusilaban películas, copiaban, o copiaban los negativos de películas que venían de Francia, o las filmaban igual, con los mismos planos, todo, no había derecho a autor, ¿no? Un homenaje, un homenaje, una tradición. Hasta que después hubo un juicio, esto te lo cuento, con el libro Benur de Wallace, se hace una obra de teatro muy exitosa, no sé cómo, de hecho, no habló el teatro, como un caballo, era la carrera del teatro, no sé, no mirá. Y después en una película, y ahí Wallace ha hecho un juicio en Estados Unidos que aceptó ya el derecho a autor moderno, ¿no? Y ya después, bueno, analizo un poco todo esto de eso, después ya me vengo a las guerras mediáticas digitales, años 80, Macintosh, Windows, Bill Gates, Steve Jobs, ¿no? Hay muchas insimilitudes entre Gates y Edison, muchas soluciones similares, ¿no? Es un tipo que pasaron como grandes, que tenían luminarias, y en realidad llegaron tarde a ver el mercado. Edison no quería proyectar películas, quería el kinetoscopio porque pagaban 5 centímetros y se forró dinero con eso. Tuvo que adoptar el cine y ahí, bueno, compró un aparato, le puso su nombre y lo vendió. Lo mismo que hizo Bill Gates en 1980, con el MS2, y lo mismo que hizo en 1995 con Internet Explorer. Y ya entró de lleno después el conflicto Google y Facebook, y yo creo que ahí, bueno, a mí el libro que yo ya no subo no me gustó mucho, pero la primera parte me pareció buena cuando hace el análisis de por qué el capitalismo de datos, ¿no? Que después de la crisis de la punto com deja de fluir dinero fácil así con vale y las empresas ya lo impresionan y se queremos vida rápido, queremos recuperar la inversión. Entonces, a partir de ahí, todas las plataformas nacidas después del 2001-2002 ya nacen con el ADN de extraer datos personales y hacer negocios de granidad brutal con eso. En un contexto donde tampoco había legislación. Hacen ahora se está empezando a legislar eso. Pero bueno, hay muchas cosas, digamos, claves del pasado que creo que nos sirven para entender lo que está pasando hoy, ¿no? Quizá una característica que muchas de estas guerras del pasado como que se da todo al mismo tiempo, ¿no? Hay luchas por el hardware, fíjense todo lo que pasó con Huawei, hay luchas por los contenidos, por los derechos, por los patentes, hay conflictos de todo tipo con la materia prima, como que, digamos, la complejidad del momento actual se da que muchos conflictos que antes se daban de manera, o era por una sola dimensión, digamos, de la comunicación, ahora se están dando de manera simultánea y caótica, ¿no? Y en el medio de un conflicto geopolítico, ¿no? a nivel de hardware, ¿no? La lucha por la 3G5G, toda la expulsión de los mercados occidentales de los teléfonos Huawei, la lucha de TikTok, ¿no? El occidente se despertó, se dio cuenta que tenía la red china en medio de sus habitantes y ya era tarde. TikTok ya está y no tiene marcha atrás. Toda la información de TikTok está en los servidores en China. Hubo una reunión, dicen hace poco, tipo este que maneja mucho la política de América Latina en Estados Unidos que hizo una gira por América Latina y decía, la actividad son las inversiones en China en América Latina y TikTok, ¿no? El discurso de Estados Unidos para América Latina y a qué para esto, ¿no? Pero bueno, entonces volvemos a la época faraónica, ¿no? Control, y por no hablar del Coltan y toda esta tierra rara, ¿no? Que, claro, son cosas que tienen estos ecos del pasado y yo creo que eso nos ayuda, ¿no? Y el libro, bueno, es un libro muy de storytelling, al final recomiendo una biografía muy limitada, pero no sé cuántos libros conté, archivos, cosas históricas, yo me divertí mucho, ¿no? Haciendo este trabajo, un bicho de biblioteca ahí, pero bueno, la idea es justamente, ¿no? Y después dejo caer al final esto del metaverso, ¿no? La propuesta originaria es del papiro a TikTok, y va todo tan rápido que ya hace un año, hace un año Zuckerberg le pasó el metaverso y le cambié, porque el metaverso podría ser uno de los nuevos campos de batalla, ¿no? Esperemos. Pero bueno, esto es un poco la idea, quedaron muchas batallas sin contar, no sé si las voy a contar, a lo mejor lo voy a dejar, lo tengo invitado a escribir un artículo, a lo mejor cuento alguna de las batallas que acá no cuento, pero el libro, digamos, es una invitación a pensar lo que está pasando hoy desde la complejidad, y mientras escribía se me ocurrió un concepto que es el populismo digital, ¿no? Esto de ver todo apocalíptico, los datos, los algoritmos, o ver el optimismo de los 90, de Negro Ponte, me parece ridículo, esto ya me parece un apocalíptico integrado, porque yo creo que tengo que superar todo blanco, todo negro, tengo que pensar en complejidad, diría Barbero, superar la razón dualista, y justamente también al final es una invitación a esto, de no quedarnos en condenar en bloque o reivindicar en bloque, como a veces el discurso banal. Lo interesante es que en la época de Humberto Eco el debate entre apocalíptico y integrado se dio, había mesa redonda de gente que defendía la democratización de la televisión y otros que criticaban la degradación del arte, por ejemplo, en los medios masivos. Pero acá no se terminó nunca de dar este debate sobre la digital, porque en los noventa era todo optimista, ahora uno releyendo en los noventa aparece Christopher May, hay un par de tipos que eran medio apocalípticos en esa época y dejaron caer un par de pincelados, no hay mucha gente, era todo lindo. El cine trabajó la distopía, el discurso Silicon Valley, la revista Wire era muy positivo y optimista. Y ahora nos movió, el péndulo se fue al otro lado de manera brutal, cualquier librería, todas las críticas, el algoritmo, los datos, y yo creo que no, terminé haciendo un juego de suma cero con un momento nuestro. Así que la idea es, en ese sentido, me gusta mucho Benjamin Bratton, que tiene una visión crítica, pero si no hubiera datos, si no hubiera algoritmos, si no hubiera máquinas, no tendríamos noción de cambio climático, con modelos que permiten ver cómo cambió la temperatura del planeta, todo eso, si no hubiera sensores, datos, o sea, y si no hubiéramos tenido las bases de datos que tenemos, no hubiera habido vacuna en tan pocos meses, entre el joven, infinidad de diagnósticos, médicos, política sanitaria, mejoramiento del tráfico, sería imposible pensar si no hubiera datos, y algoritmos, y todo eso, entonces, creo que le diría justamente también esto, es poner una lectura más rica, por lo menos. Bien, gracias. Gracias, Carlos. Vamos en orden cronológico, a ver, ya estoy cansado, perdón. Patricia, y después. ¿Cómo, ¿cómo será? ¿Eh? No, el día. Ah, el día se me hace mal. Bueno, yo la verdad que tengo varias preguntas, porque cuando leí el libro, cuando me llegó el libro, bueno, ¿vieron todas las marquistas que te hicieron? Lo leí ya tres veces, ¿eh? Y me hizo leer un montón de otros libros, por ejemplo, Benjamín Trato, no lo había leído, tuve que leerlo, y coincidí con él, y leí otros libros que completan un poco la visión que tiene Carlos en su libro. También por WhatsApp le mandé alguna pregunta, porque yo lo veía como timeline, como una perspectiva, porque dice en el primer capítulo, cuando se habla de cómo se va a contar, se dice que se va a hacer desde el punto de vista histórico, una perspectiva, una mirada histórica, ¿no? Es decir, el encuadre a largo plazo, y para encuadrarlo en una perspectiva histórica. Entonces, bueno, ahí él me explicó que lo veía más como un mapa, como redes, y no como una cronología, así, ¿no? Que no se ponía, no sé, tal día se inventó el teléfono, tal día se inventó otra cosa, es decir, ¿eh? Entonces, bueno, a raíz de este concepto de guerra mediática, yo ya presenté varios, Carlos, entonces ya más o menos el estilo de algunas cosas ya me di cuenta, y ya el capítulo 1, que dice el arte de la guerra mediática, obviamente está haciendo un intertexto con Sun Tzu, el arte de la guerra, ¿no es cierto? y esa característica de estilo, porque lo usás mucho, lo usás mucho o poco para, digamos, no sé si te sale naturalmente o si lo usás propuesto, no sé eso, pero la verdad es que te interpela a mover la cabeza a pensar con qué estás relacionándolo. Yo creo que viene de haber leído mucho Página 2 en la vida. ¡Ah! Leíste mucho a la rata. Ah, bueno, los títulos, la... La textualidad de esa época, sí, sí. Yo aprendí como lector. La uva donde yo daba clases. Pero hay un abuso de eso, a ver, a lo mejor yo ya me estoy pasando también. Bueno, y después, bueno, usar la guerra mediática, la guerra de las plataformas, y a mí, no sé por qué, se me cruzó, van a decir, ¿cómo se te cruzó? Porque los cables los tengo cruzados, la verdad. Se me cruzó Thomas Kuhn con la estructura de las relaciones científicas, y yo pensé en los paradigmas, ¿no es cierto? Es decir, si no era también, no sé si una guerra, pero un constante cambio de paradigma. Entonces, los que protestan por algo es porque también hay que adaptarse, ¿no es cierto? Al paradigma nuevo. Yo me acuerdo algunas anécdotas de mi mamá, que mi mamá tuvo la suerte, porque mi abuelo, mi abuelo no hubiera en la época de la presidencia de Perón, la primera y segunda presidencia, y ella tuvo la suerte de ir, junto con su familia, a la primera presentación de la televisión por aire, que se hizo, que estaba Perón, Evita, mi abuelo no, pero ellos estaban todos ahí, bueno, que habían hecho la primera televisión. Y me contaba, por ejemplo, cosas que decía la gente de la televisión, era, bueno, como un aspecto sagrado, que tenía una sola persona en el barrio, y todos iban a ver a la casa de ese que tenía el televisor, y del lavarropas, por ejemplo, me decía mi mamá que al principio las mujeres lo rechazaban porque decía te rompe la ropa, ninguna mujer que hoy diría que el lavarropa se rompió, es la catástrofe más grande que te puede suceder en la vida, se puede morir el perro, pero que no te rompa el lavarropa, porque el perro conseguiste otra, pero el lavarropa, un técnico, ya sé que la ropa sucia, la ropa está en la cabeza, es decir, es una catástrofe la ropa, yo, la verdad, a mí es como, tal, el perro ya se me murió que el tiktok lo tiene allá, porque yo el tiktok fui el primero en mi casa que lo adoptó, porque a mí, yo soy una persona mayor, como diría a mí, pero la señora grande, pero la tecnología me encanta, entonces tenía un perro que adoraba y le había hecho todos los videos de tiktok al perro y se murió el perro, yo borré todos los videos porque me daban mucha tristeza por el perro, se murió, pero ahora que os me dice que los chinos tienen al video del perro muerto me da una cosa fea, me da impresión, bueno, yo lo que iba era a Thomas Kuhn, porque yo pensé en la posibilidad de verlo también como paradigmas que van ajustándose con las innovaciones, cuando vos dijiste innovaciones, las innovaciones van haciendo que se reestructuren, por eso da mejor lo de las metáforas y las redes, el mapa de las redes, porque es como que se va reestructurando y un paradigma cambia a otro y me acordé cuando yo empecé a enseñar que yo trabajaba también en constructoras para empresas y pasábamos un video de Joel Barker, un norteamericano, que era fanático de Kuhn, el hombre, y él contaba cómo, por ejemplo, cuando surgió el reloj de cuarzo, el invento, el reloj de cuarzo lo inventaron los suizos, pero los suizos que tenían siempre la relojería, lo descartaron, dijeron, no, esto no va a funcionar, no va a funcionar, entonces, los que habían inventado que eran suizos, se los llevaron a una feria, una exposición en Alemania y vinieron los Estados Unidos, Texas Instruments, se compró el reloj de cuarzo y se acabó la industria relojera suiza, entonces, ahí venían los cambios de paradigma, si esto no va a funcionar, esto no va a andar, esto no... Y tú no me hizo lo mismo que hizo Koda con la patente de cambio de cuarzo. Yo me acordaba con eso, a finales de los 70, Koda, un tipo en Koda le saca una cámara digital y la mete en un cajón que no salga nunca eso de ahí, porque el negocio de hoy era totalmente analogico de los delitos de la película. Sí, eso por eso va a correr, sí, pero tiene que tener una relación. 1870, el quinetoscopio de Edison, que era como eso con un binocular y adentro había un cortometraje, la película en Koda, que era una startup en 1870 que le enchufó la película a Edison para hacer su película, así que bueno, sí, si yo cuando lo vi de Kodak que lo había leído en algún artículo o algo tuyo porque ya tenía tantas cosas de Kodak que ya no sé ni dónde leí que leí que leí entonces, él es uno de los autores que yo tengo todos los libros todo lo que yo tengo ya una especie yo cuando llegué a una cierta edad que no le decí cuál dije no puedo leerme todo porque la vida es finita o sea, se acaba en algún momento se va a acabar entonces, ¿qué tengo que hacer? Los autores que me gustan incluyo también la literatura porque me gusta mucho un gran literario de la literatura entonces, el autor que me gusta me lo leo todo compro todos los libros en tu caso Carvión o muchos otros todos los libros una vez le saqué la foto a Casaní le puse arriba de la mesa una foto con todos sus libros y me dijo vos no debes estar viendo la cabeza porque había leído todos los libros de él había leído todos los libros de Casaní pero bueno que no se pronuncie Casaní porque ya me lo explicaste pero no lo puedo pronunciar así bueno y después bueno pensaba el tema de Harold Ainz me parece fundamental especialmente los conceptos de tiempo y espacio ¿no es cierto? era el bueno cuando McLuhan saca la galaxia Gutenberg en el 62 lo que dice al principio es que este libro es una nota al pie de todo el trabajo de Harold Ainz y no hay nada traducido de castellano es un libro muy importante yo ya hablé con varias editoriales y de onda ahí están reitando a Howard este de la artista y de la historia así que no sé alucinante que no se había traducido de castellano de Harold Ainz el tipo era para estar toda una historia acá no la cuento pero Harold Ainz era era intelectual en Canadá el intelectual de las industrias más conocido que ponía la economía y la ciencia política él empieza a investigar en una problemática yo creo que los medios calabrini y Ortiz estaba muy preocupado por el desarrollo de Canadá y por las industrias entonces tiene libros escritos sobre las pieles tiene libros escritos sobre el desarrollo del tren incluyó al telégrafo también que era el tren que unía el pacífico con el Atlántico con el Pacífico en la comuna vertebral tiene libros sobre el bacalao pasa a la pulpa del papel y de ahí pasa a la prensa él muere en el 54 creo y saca en sus últimos 10 años trabajó en su gran proyecto de escribir la gran historia de la humanidad poniendo los medios al centro de todo y de ahí viene esto y agarró un cáncer se murió y publicó la primera parte que es es como Irene Vallejo llega hasta la caída del papiro más o menos hasta la caída del imperio romano y en no sé si en Toronto o en Otagua están los archivos y 2400 páginas de sus cosas pero yo creo que el tipo tenía otra dimensión que escribía muchos fichas como que el tipo iba juntando material para que después Madruja seguramente tomó mucho de su forma de escritura y la exasperó digamos Madruja pero Harold Lainis hay un libro de cosas de él de apuntes así pero claro estaba esta gran historia de la comunicación ahí y alcanzó a publicar la primera parte y después el otro libro claro ahora dice el tiempo y el espacio pero es el es el gran decente de Madruja sí porque él habla de vías de los temas del tiempo y el espacio eso me pareció muy interesante también para mirar la historia de los medios desde lo temporal y desde lo espacial después quería decir algo sobre el tema del índex de la iglesia católica que lo puso en práctica Pablo IV y lo sacó Pablo VI pero entre medio pasaron 426 años duró mucho fue un BC pero la verdad es que si uno recuerda lo que fue la conquista de América y la colonización española y la cantidad de contrabando que había nosotros sabemos muy bien que el índex estaba pero para que lo agarraban porque no estaba no era cuidadoso porque entraban todo tipo de libros de hecho el libro de Cervantes estaba en el índex en Quijote o sea todo servía para meter en el índex y acá llegaba el Quijote tranquilamente por Brasil llegaba porque también pasa eso cuando alguna película te dice no mires esto no mires lo otro primero que ir a ver eso porque basta que te digan no lo mires uno tiene que verlo tengo que ver esto bueno sí hay un salto grande por ejemplo yo noté en la radio y la televisión también hay un salto muy grande en el libro de la radio y la televisión que lo retomás al final pero como bueno no se puede en todo es imposible ¿no es cierto? y esta cosa también tiene que ver con lo que decíamos de los paradigmas de que Microsoft por ejemplo cuando se quedó atrás con Skype yo no tenía la pandemia si yo por ejemplo me estoy doctorando de los doctorados que están en distintos países de Latinoamérica me manejaba con Skype antes ¿por qué ahora me manejo con Zoom o con Meet? porque el Skype Skype ya no sé Skype sí lo tengo en la computadora pero nadie lo usa o sea se ha quedado él no sé quedó con ese la idea del monopolio tuve un juicio por el monopolio de que solamente había que usar la plataforma Windows el Internet Explorer yo cada vez que prendo la computadora me pregunto si quería tener el Chrome y yo no me quedo con el Chrome es una cosa permanente ¿no? y bueno y después con respecto a la también me gusta mucho este tema de la lógica comercial ¿no es cierto? de Facebook que voy a decir que es lógica centrípeta y Google es una lógica centrífuga pero que en algunas apps uno ve que se entiende a algo el buscador era centrífugo el primer modelo de negocio de Google estamos hablando del 97 cuando dejan de ser un proyecto de PhD se convierte en la primera empresa era centrífugo ¿no? o sea era un buen aeropuerto ¿cuál es el mejor aeropuerto? que en menos tiempo uno pierde adentro y te manda rápido donde uno quiere ir y Google era eso se jactaba 0,00 0 segundos ¿no? para buscar si uno tenía que volver a Google varias veces es porque estaba funcionando mal lo ideal de Google es que el primer resultado ya encontrara uno lo que buscaba entonces un modelo centrífugo esos pocos microsegundos en Google ya te bastaban para sacarte un poco de información y perfilarte después estaba el sistema AdWords ya con eso decimos millones y millones de dólares Facebook viene con el modelo centrípeto hace el World Garden te mete adentro y dice ¿para qué vas a ir a Flickr a hacer un álbum de fotos? lo tenés en Facebook en una época no sé si se acuerdan nos quiso meter un correo electrónico y Facebook siempre estuvo desesperado por tener el número de teléfono nadie se lo daba hasta que compró WhatsApp tenía el dinero compró WhatsApp y ya está ¿quién es el número de teléfono? yo pensé que no lo tenía pero claro el modelo era Wallet Garden claro es el modelo extractivo y ahí empiezan todas las plataformas que nacen a partir de ahí son centrípetas quieren que pasemos mucho tiempo adentro y en esa clave hay que ver el metaverso ¿no? como relanzamos esta empresa que se está hundiendo en Titanic y el tema es construir entornos cerrados la idea de ello es metaverso es marca registrada metaverso está ahí dentro pero y Google ahí empieza se da cuenta que no tiene los datos porque Google no puede entrar dentro de Facebook ¿qué hace la gente ahí dentro? ¿quiénes son sus amigos? no lo saben entonces Google ¿qué hace? empieza a crear entornos centrípetos y fracasa uno atrás de otro Google Web Google Bus Google el último fue Google Plus o los círculos que no era mala idea los círculos pero fracasó 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 lo que le salió bien a Google más allá de YouTube y todo lo que ha comprado después es el Google Work el Office de Google ¿no? estamos teniendo la combinación de Gmail y todo el software de escritura hace que pasemos muchas horas ahí dentro trabajando y ahí les permite sacar datos a todos nos ha pasado seguramente de mandar un email y al rato vamos a cualquier plataforma vamos a Facebook y te das cuenta que te aparece una publicidad algo vinculado un correo electrónico o sea que para mí ahí nos están perfilando y sacando información y ahí se parece y una cosa a lo que se parece es que si oa varianathan ya señala en la googleización de todos que Google tiende como está perfecto en las búsquedas Google del vasto océano de internet lo que nos devuelve en las búsquedas es un recato nuestro y entonces tiende a a extremar las opiniones porque yo entro a Google y encuentro a la maría vara y por supuesto remacha mis opiniones a diferencia dice disertamente como Facebook tiende a radicalizar y a digamos acentuado esta tendencia a través de la propuesta de nuevos amigos entonces la radicalización que está bien marcada que produce estar en Facebook es interesante porque digamos son modelos diferentes pero que finalmente concluyen en algunos efectos no necesariamente deseados porque me parece que acá lo importante es las consecuencias deseadas buscadas y controladas y otras consecuencias como decía Carlos de no ponernos en a favor o en contra si no ponernos si no ponernos si no ponernos explicamos a ver o no es tener conciencia de que la tecnología da y entonces Google nos da esas búsquedas perfectas pero al darnos una búsqueda perfecta de menos de un segundo nos quita la diversidad nos encontramos con otros encontramos con otras opiniones en el mismo recurso no por un lado con esto y con otro el mismo recurso nos está dando y creo que ahí nosotros me parece que tenemos que poner el foco en la complejidad del análisis ¿no? insisto también en el mismo deseo deseado y buscado como cuando criticamos la humanización pero en estos otros aspectos no deseados y eventualmente ni siquiera reconocidos o claramente reconocidos ¿no? Vos Juan no actual o de un autor que ahora están traduciendo incluso en Calada salió de su libro como que se lo ha reivindicado acá está producido el libro en España recientemente el último 3-4 años y está el fin de la educación también a diferencia de McLuhan más crítica de los medios y con respecto al tema de los algoritmos la vigilancia bueno yo ahí también pensé que estaba de acuerdo que por eso fui y tuve que ver otros autores para completar mi pensamiento que bueno así como Bratton dice bueno la técnica o la tecnología que nos trae tantos problemas pero también nos sirve para el cambio climático las vacunas y una cantidad de cosas bueno hay autores que uno es uno argentino que salió hace poco con el libro se llama humanidad ampliada él trabaja sobre Guillermo Guillermo se llama Guillermo se cambia el nombre Guillermo Oliveto trabaja sobre la idea de McLuhan de los medios como extensiones del hombre del ser humano y entonces él también dice que amplia la naturaleza y a mí se me ocurrió bueno el algoritmo está por ejemplo si yo voy a twitter y yo tengo una cierta ideología política es muy probable que me salgan cosas que tienen que ver con pero yo puedo hacer más que lo que quiere meterme en twitter porque piensa que yo soy no sé de derecha izquierda centro arriba abajo yo puedo ir y seguir todos los diarios y seguir todos los pensadores y toda la gente que hay valiosísima en twitter y romper el algoritmo digamos porque el algoritmo lo que era el ser humano no lo creó Frank lo que era el ser humano y y de ahí pasé extrañamente porque él lo cita a como te digo me llevó a hacer una cultura yo sentía que venía a dar examen hoy acá después que venía mañana a dar examen yo a Shuk Hui el chino el filoso gochino fragmentar el futuro de Caja Negra que tiene salivistas hermosos la tecnodiversidad y ahí tiene que ver con esto que vos dijiste recién cuando hablaste de los distintos puntos donde surgió el alfabeto él habla así de eso el relato de Occidente es el que prima pero en realidad hay muchos lugares donde la tecnología fue diferente y salir del pensamiento dualista dice él y bueno y eso lo dijo que el regreso cuenta una anécdota que cuando Kissinger que no sé se murió tiene 100.000 años no sé se ve que es como el viejo del cuento de los unos hombres que no lo querían ni en cielo ni en cielo entonces andaban volando por ahí y entonces pasa que aquí Silvia cuando ya era muy mayor ahora es más mayor pero ya era en esa época le explicaron lo que era la inteligencia artificial y cuando le explicaron todo eso dijo necesito un filósofo y Shuk Hui que es joven es un filósofo chino joven comparado con por supuesto y él le responde él le responde con decir que bueno hacía falta la filosofía hacía falta y esto también hace falta ver por ejemplo la historia de la filosofía y de la ética por ejemplo de los antiguos griegos la filosofía romana o latina de los estoicos por ejemplo recupera él todo lo que hace a la persona la naturaleza de la persona la naturaleza del ser humano y ver esa diversidad que es lo que él llama cosmotécnicas con valores epistemologías y modos de existencia distintos así que así como hay muchos focos donde puede haber surgido el alfabeto también hay focos tecnológicos sabemos que China tuvo avances impresionantes ¿no es cierto? y bueno yo voy a cerrar con algo con una cita de Carlos porque vale mucho más de lo que puedo decir yo que es el último pedacito del libro que siempre ahí al final no aparte el último pedacito siempre es como la frutilla de la torta dice debemos abrir el abanico interpretativo para comprender las transformaciones del ecosistema mediático y de la esfera sociotecnológica repasar los conflictos del pasado tal como hemos hecho a lo largo de este libro es un primer paso para comenzar a ampliar la mirada a mí se me ocurre bueno lo que hay que hacer es abrir mi página abrir el algoritmo mental el algoritmo que cada uno tiene yo no tengo por qué responder al algoritmo de Google que se va a formar igual pero un día le busco algo que nunca se le va a ocurrir y entonces lo vuelvo loco porque le estoy buscando algo que nunca se le va a ocurrir que yo buscaría y entonces el perfil se deshace en otra cosa creo que eso también como docentes uno puede decirles a los alumnos no estamos encerrados en el algoritmo el algoritmo toma cosas nuestras que damos voluntariamente porque nadie nos las quita nosotros las damos gratis gratis pero también podemos salir de eso salir de eso y leer otros autores y leer otras teorías y mirar otros otros orígenes de las cosas y bueno ampliar un poco tener flexibilidad y tener tener la capacidad de romper los paradigmas de ir más allá de lo que ya está establecido eso me parece que es muy enriquecedor bueno yo voy a aprovechar a Carlos para llevarlo a mi territorio no el libro me gusta mucho porque yo soy como una especie de propagandista y reivindicadora de Macluhan pero no de Macluhan como una totalidad ni creo que Macluhan sea un teórico ni creo que Macluhan sea impalible sino por lo que Macluhan representa en términos de venir a decirnos que prestemos atención a lo que la tecnología nos impone en términos de comunicación no olvidarnos que está la tecnología en el medio o como diría Bruno Latour cuando Pablo me presentó habrán notado que yo vengo de la comunicación de la ciencia de los estudios sociales de la tecnología y Bruno Latour es un autor que nos nos hace reflexionar sobre la mediación identitable de la tecnología en las sociedades humanas dice en el libro que ahorita que él le cuenta a sus colegas de las humanidades que si no toman en cuenta las tecnologías mediando la sociedad no están estudiando a los seres humanos sino a otros primates que tienen grupos sociales que son grupos sociales muy complejos como los babuinos pero que no tienen tecnología y por lo tanto no tienen tampoco huellas ecológicas entonces para estudiar las sociedades humanas tenemos que estudiar la tecnología y ahí es donde yo traigo e insisto mucho con Macluhan porque además es un tema que digamos es un autor que está volviendo a leer pero durante mucho tiempo se leyó muy poco en América Latina es algo que me parece que valdría la pena se puede hacer una hermosa tesis doctoral la recepción de Macluhan en América Latina en tiempos también del imperialismo cultural en que las teorías dominantes en América Latina eran imperialismo cultural y entonces hablar de lo que nos impone la tecnología suponía escamotear la lucha de clases hay una lectura de Baudrillard del Baudrillard marxista o marxiano digamos para usar la palabra en inglés más bien para decir que Baudrillard fuera necesariamente marxista comunista sino que tiene una mirada de la teoría marxista como tuvieron la mayoría de los grandes autores británicos franceses y alemanes que tuvieron que dar influencia en América Latina nosotros pensamos en esas tres grandes escuelas y lo que fue su circulación en América Latina entendemos también por qué Macluhan era como la cápsula espacial que rebotaba entraba en un ángulo equivocado en la atmósfera y rebotaba y volvía al espacio así que ese es mi lugar de reivindicación de Macluhan el medio es el mensaje es decir una prescripción no resolvíamos de que las tecnologías están en el medio y que están en el medio por lo menos en tres dimensiones fundamentales en cómo nos cambia la conciencia como tecnologías intelectuales cómo nos cambia la manera de pensar cómo el hombre altamente autorizado el hombre altamente autorizado occidente Macluhan está en ese recorrido Macluhan habla de de la historia occidente y no se puede bajar de hablar de los hombres como el hombre altamente altamente autorizado tiene la actitud de un cirujano que puede separar la emoción de la cognición a diferencia de lo que nos pasa con el sonido y con las imágenes ese ejemplo que él da en Comprender los medios de comunicación dice si yo agarro un papelito y pongo barras y estrellas y lo enarbolo nadie va a salir aullando si yo agarro la bandera de Estados Unidos y la muevo la imagen y el poder convocante de un hombre entonces desde ese lugar el impacto de las tecnologías en la conciencia el impacto de las tecnologías en lo que podemos comunicar y cómo poderlas comunicar de sus discípulos no tendríamos filosofía hegeliana si nuestro modo de comunicarnos en distancia de las tecnologías de humo se necesita la escritura y la escritura de la imprenta la escritura profusa para tener la filosofía hegeliana y entonces el impacto de la conciencia el impacto es en sí mismo la comunicación y el impacto en la sociedad en cómo nos organizamos y cómo nos vinculamos de manera más difusa y más general esto que nos pasa ahora por ejemplo de que no tenemos citas e hijas de que estamos hasta el último minuto confirmando yo cuando me puse de novia tenía un novio que no tenía en los 79 no tenía teléfono en su casa y sin embargo nos pusimos nos pudimos poner un novio yo me acuerdo que si aquí entra es tocar la guitarra muy bien está que tras para ir a ver a un español muy importante y pude hacerle llegar el mensaje de que dentro de los días vamos a ver a este señor y ahora eso hasta 5 minutos estamos confirmando si llego o si no llego no podemos no es cierto digamos tenemos que hay serias limitaciones en cuanto a nuestra libertad de individuar de sustraernos a esa transformación de la sociedad porque todos estamos así y yo puedo no mirar el teléfono pero finalmente si mis amigos cambiaron porque cambiaron otros les cambiaron y cambiaron esa cadena de reacomodamiento de la agenda termina afectando o Postman compara la discusión en pública la discusión sobre política en Estados Unidos en dos momentos de la historia norteamericana en la imprenta cuando la discusión era leyendo los libros de la imprenta y cuando la discusión era a través de la televisión si se degrada la discusión pública Postman tiene una mirada muy negativa sobre la televisión sobre esto se llama divertirse hasta morir también es una obsesión porque la televisión no tiene un sesgo hacia el entretenimiento y nos lo vimos para discutir de política nos fijamos si los políticos son divertidos si además también las charlas etcétera pero si el discurso público se degrada y como sociedad elegimos mal a nuestros políticos mejor igual entonces hay un límite con la libertad individual y en este sentido lo podemos trasladar digamos a las plataformas y hago lo mismo un poco que que afectarnos en su vida por eso digo que lo subo para mi lado porque lo que hace Carlos es venir a decirnos y esa es una mirada me parece muy podrían llevar a las lujanistas de Policía de los Medios de Policía de los Medios de Policía de los Medios como lo llamemos en este sentido lax como digamos que es para pensar el presente tenemos que pensar el pasado y no lo vamos a entender y entonces se dice voy a hablar de las plataformas para hablar de las plataformas de otras y de qué podemos entender de las guerras actuales de esas otras entonces me voy también hacia este estado de confusión que tenemos este pérdulo que va de acá para allá señalado a Carlos y meto mi digamos mi aporte a la evolución más lujanista ustedes saben que para más lujan y sobre todo para Walter Ong que se tematiza en su libro de la palabra se puede contar la historia de un ciente a través de los cambios en las tecnologías de la comunicación con la unidad de la humanidad que enfrenta medios eléctricos y entonces yo diría medios digitales porque entre la escritura de marquita la imprenta están cercas pero representan el salto de escala y el salto de escala cambia todo porque tener un libro caro bastante tener muchos libros de copiar a los clásicos pasamos a ya nos dimos todos los clásicos muchachos ahora tenemos obras nuevas que no hubiera derecho de autor a yo soy Cervantes yo quiero que me paguen porque no quiero que la placa se la quede el imprentero entonces son parecidas y son diferentes y me parece que podemos pensar el tránsito de los medios o letras o de los digitales en una dimensión de una manera semejana y con esto cierro pensar en este momento y en esta conclusión en este ídolo de los péndulos en esta subregulación que estamos atravesando porque realmente digamos lo que pasa con los medios es que están subregulados por una milía de factores la primera estructural son nuevos la segunda no tenía mayor interés el país que podía regularlos porque la mayoría para que no estaban ahí Estados Unidos en regularlos la tercera caen en un momento de desregulación en general del neoliberalismo y capitalismo desregulado estamos en un momento de falta de regulación de estos medios entonces pensar estas confusiones las que estamos en este tema agitados como que estamos atravesando el canal que esta es una transición y que lo que estamos viendo es ese cambio de vamos a hacer una era pero no estamos todavía definitivamente en esta era no es ni tan bueno como se quería al comienzo que se sabe que en el estudio de la tecnología otra de mi vida de trabajo tiene que ver con la resistencia a las tecnologías las dos tecnologías más resistidas son la tecnología nuclear y la biotecnología de la tecnología que nos transforma la vida y a la que no nos resistimos inicialmente apenas ahora somos unos conatos pero más bien son los intelectuales pequeñas es la tecnología de la información es un libro fantástico de Martin Bauer que trabaja justamente en la universidad de ciencia que se llama resistencia nuclear technology nuclear technology nuclear technology and information technology y usan las dos primeras para decir miren estas dos se lo hicieron ni estas para nada ¿cómo hacemos para explicarlo? bueno en ese estado estamos tomando conciencia y vemos que algo tenemos que hacer y ¿quién lo va a hacer? bueno problemita deberían ser los estados porque esa es la organización mundial que tenemos pero pero insisto el estado va a estar de acá con poca voluntad de hacerlo entre las personas que llegan acceden a los datos a sus servicios de inteligencia a través de caminos que han dejado abiertos a su propia plataforma y porque los demás estamos todavía atravesados por el pásano así que vemos lo único positivo que puedo decir es estamos en una condición no es un estado fin si me parece vuelvo entonces a a a darle acceso a a los espejas que lo que nos propone Carlos es mirar el presente con una perspectiva histórica y eso nos permite salir de esta este dualismo este binarismo de bien y mal entender que lo que pasa hoy ha pasado de distintas maneras pero de alguna manera ha pasado que podemos encontrar en conflictos previos algunos de los claves para entender los conflictos actuales y para encararlos y de alguna manera resolverlos en función de ideales democráticos ideales más limitativos en función de la calidad de los claves públicos etcétera los objetivos que queramos poner cortito porque ya estamos pasando eso y quiero abrir las preguntas del público no respecto al tema del estado claro yo creo que el poder de las corporaciones supera la materia de los estados recién ahora Europa megaestado está empezando a tirarle una pulseada por el tema de los datos Estados Unidos el Senado que tiene una tradición de lucha contra los nuevos pollos ya sea primero el petróleo después de las comunicaciones hay una tradición de Estados Unidos de incluso partir de empresas pero digamos claro de ahí para abajo es muy difícil de tirarle una pulseada a un pueblo pero bueno y hemos hablado un poco de China porque el libro habla un poquito de China tiene su propio ecosistema ahí también crecieron las empresas pero el estado ya se cambió hace mucho y es un estado fuerte realmente y está poniendo ahora toda una serie de limitaciones no quieren que crezcan estas corporaciones que terminan controlando los productos de comunicación el ecosistema es WeChat que nació como una aplicación ahora son 50 aplicaciones todo un ecosistema que si uno quiere vivir en China tiene que estar en WeChat para esquinar coches pagar todo hay una aplicación de WeChat y el estado lo utilizó también la sigue utilizando para esto de los confinamientos por el virus pero allá es otra realidad ese es un estado que sí tiene fuerza y ha podido terciar meterla algún tipo de control el control autoritario eso es lo que decimos desde acá eso es lo que decimos desde acá a ver si Europa saca una ley que los delitos sí el estado el estado tiene una disensión autoritaria y el señor de los más que puede pagar 44 mil millones de dólares puede desembarcar así 44 mil millones de dólares ¿qué diferencia tan grande entre el señor de los más y Luis XII 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 es un rico absolutamente brillado eso es lo que pienso pero es un gran rico un grandísimo rico o sea es difícil imaginar pongámonos en relación con los BBI de los países la deuda externa ¿sí? necesito yo lo comparo con el 14 15 16 que todos saben después vino 1780 a lo mejor le cortan la cabeza porque migró migró tanta gente de Twitter a otro lado se fue tanta gente de Twitter no se fue tanta gente bueno Miguela está desesperado con eso no lo único de Miguela usuarios 400 millones reales 250 que estamos ahí piqueando Mastod hace un mes tenía 300 mil y le pasó un millón se explicó en un mes queda y Mastod está bien tiene una lógica totalmente diferente el que busca viralidad no tiene que ir a Mastod a quien le interese conversar en grupos pequeños está bien Mastod se recuperó el clima original de la web de la digital democrática anarquista y está bien hay buenas conversaciones no se lo busca eso pero no no tiene la dimensión viral que tiene si alguien busca viralidad y no la va a contar nunca pero no es que hay una reiteración de millones adelante abrimos abramos pregunta al público creo que Kierke García que la vida se comprende para atrás pero se va a ir para adelante ¿cuál es el futuro inmediato del meta de acción? yo me ocupo de evolución de los medios estamos en un sistema complejo resulta imposible hacer predicciones cómo va a ser el ecosistema mediático y acá vamos a hablar si algo nos enseña la historia y la evolución del ecosistema mediático sociotecnológico es que en un sistema complejo puede aparecer un emprendedor en un garage en Maguncia en 1450 y junta dos o tres máquinas que hay ahí y te transforma occidente y más allá y lo mismo pasó no sé en el 2006 había un mercado de la comunicación móvil y todos los caminos conducían a Nokia Tampere Finlandia y Steve Jobs sacó un pozo del bolsillo y dije claro a ver el metaverso lo que yo digo acá en el libro con esta digamos tomando distancia hay dos metaversos uno es el metaverso marca registrada que es lo que quiere Zuckerberg pero el metaverso ya existía de antes hay empresas trabajando un poco en la línea de lo que era Second Life hay empresas que ya venían trabajando para el metaverso pero no era marca registrada claro repasando un poco la historia podría pasar metaverso tipo Facebook un jardín cerrado donde vivimos ahí dentro como en Real Player One y te chupan todos los datos y te venden y nos compras vende y emprendes y te lleve ahí dentro sería terrible metaverso como un formato abierto tipo el HTML con un consorcio mundial que digamos como lo que creó Timberner's Day bueno si uno ve el World Wide Web Consortium que funda Timberner's Day en el 93 ahí está la universidad es china y está IBM y están actores de todo tipo por eso nadie es dueño de la web yo creo que eso es un triunfo el formato HTML ahora vamos por las 5.y algo es un formato negociado no es Adobe o Apple que impone un formato pero si el metaverso toma esa forma es un Linux digamos así a mí no me parece mal tiene muchas posibilidades pero bueno a lo mejor el metaverso es el nuevo campo de batalla también a lo mejor es luchar estar a las dos cosas habrá metaversos a lo mejor de las grandes corporaciones y habrá metaversos alternativos como fuese más todo el modo y no es el universo es un universo federativo pero ¿cómo va a ser esto? no hay idea en el libro anterior en Media Evolution yo me divertí buscando las predicciones mediáticas ¿no? hasta Bill Gates decían ahora ¿para qué queremos un giga? ¿no? y hay una de New York Times en los años 30 que en el libro aparece con Bart Simpson con la tele diciendo la familia media americana nunca va a pasar un rato frente a la televisión entonces decir cualquier cosa hay metaverso eso va a ser como tal película o tal otra puede pasar cualquiera a lo mejor metaverso se desinfla como muchos otros proyectos de la realidad virtual hace 40 años no tienen idea la realidad virtual ¿no? inversiva y todo esto parece ser que ahora bueno dispositivo pero vamos a ver que forma la mejor metaverso se nos viene solo en un videojuego que es el sector donde primero van a apuntar cuando ya está preparado el terreno pero no hago predicciones porque aparte después de estudiar tanto todo esto lo que menos se puede hacer pero podemos hacer escenario de acá 4 o 5 años eso sí no vamos a pensar pero pensar más ya cómo va a ser ecosistema mediático de acá 30 años imposible claro como nosotros estudiábamos comunicación en los 80 sabíamos estaba la radio la prensa la televisión la agencia de policías estaba todo bastante bajo control y sabíamos la gente que entraba a trabajar en un diario sabía que iba a gastar toda su vida ahí dentro hoy nuestros estudiantes ¿dónde van a trabajar dentro de 20 años? ¿en qué medio? ¿qué tipo de contenido van a producir? y eso es el desafío nuestro para los planes de estudio que les enseñamos estamos formando gente ya que se va a incorporar en un recado de 5 años porque dentro de 20 años se irán ahí ¿no? otro tema que está también en el libro yo creo que antes mencioné Kodak ¿no? 1870 ya yo no creo que estas corporaciones duren un siglo eso va a ser difícil que duren más de un siglo o sea pensar que va a haber Facebook o Google de acá un siglo Apple ya tiene sus cuantos años y VM es algo que la primera se va a quedar ¿no? Apple sobre los estudiantes digamos y me parece que las otras todavía no nos gusta que lo puedan usar el foro y tantas cosas ¿eh? Amazon ¿pien? ¿pien? puede ser no sé no lo conozco no lo conozco para que no sé el ciclo vital de la gran recuperación también se fue chica me agradece gracias justamente que era lo que usted pensaba justamente el aspecto que había antes de la democracia se tendría que pensar que los medios pueden volver a ser democráticos sobre todo y no vamos a pararlo estudiamos lo que recibimos que así es licenciado en periodismo por ejemplo porque es muy difícil tienen que estar de lado las grandes corporaciones los medios permanentes los ideales que tengamos cada uno o estar la misma en periodo de comer yo creo que estamos un mito es un mito el pasado de la comunicación hubo un momento esto es muy habermas ¿no? la conversación entonces en el siglo XVIII los hombres blancos iban a leían el diario a la mañana y que iban a un club de discutir de política eso es un mito total o sea fake news hubo siempre operaciones mediáticas hubo siempre pensar que esto en un ámbito fuera ajeno al conflicto político la mentira y todo eso idealizar el pasado va cambiando la tecnología cambia la forma de mediatización cambia la forma de realizar conflictos pero también hay democracia y hay participación pero hay de todo también es decir que los medios antes eran democráticos y ahora no lo son me parece idealizar el pasado los conflictos se dieron siempre hay mucha política yo ocupo era con eso pero lo que ya teníamos era como un ambiente en el ecosistema más o menos establecido porque justamente por eso yo uso la palabra era y transición y vos ya tenés un ecosistema más o menos establecido tenés una manera de regular tenés además un cierto una citada de utilización mediática de los lectores consumidores ciudadanos entonces uno compraba un diario uno compraba otro y a su vez había una regulación entonces había una responsabilidad editorial un respecto no estoy de ninguna manera estoy idealizando no podemos evitar los medios tradicionales de una gente pero era un ecosistema más establecido con cierta regulación que es perfectible y a su vez un conocimiento de los espectadores ahora estamos por ejemplo fíjense lo que aprendimos recientemente recientemente aprendimos que cualquier mensaje que nos llega por whatsapp no podemos darlo por válido con que nos lo manden un amigo de comienzo a la pandemia ahora ya no somos tan volvos tan volvos de reenviar el videito sobre así te robas la tarjeta en el cajero la verdad que lo único que logró mi primo con mandarme esto es hacer un susto y nada más y alguien le debe estar pidiendo digamos sabemos que existe la fe y empezamos a tener una mayor responsabilización mediática y en ese sentido me parece que estamos yendo digamos por los minutos la palabra es transición un mundo o sea un mundo mediático que está configurándose y parte de eso también es nuestro propio de la que es un día si pensamos la web tiene 10.000 días y las plataformas tienen 3.000 días de vida yo pensaba en los diarios tradicionales que tienen siempre un lemita debajo la nación nació con será una tribuna de oradores de doctrina un toque de atención que haya interesado obviamente un toque de atención para ya te lo estaban diciendo en el subtitulado si vos no lo leíste había también una perspectiva por eso yo decía lo de leer todo lo que se pueda ser lo más flexible posible incluso por ahí porque todos tenemos nuestro sistema de valores nuestros principios nuestros historios yo la verdad que no coincido mucho con este medio pero tengo que leer para poder hablar con el otro por supuesto no con el curso de audio y todas las cosas tantosas que ocurren ahora hablar con el otro con respeto y hacer que de eso avance el conocimiento avance nuestros principios humanos nuestra mejora ¿no es cierto? entonces pero saber que también en el pasado estaban marcados por un pensamiento determinado tres preguntas que les parece si las hacemos todas y después eligen cuatro o cinco todas las preguntas que no se han cortado las cosas no lo que se han cortado ¿no? ¿sí que la nota? 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 si querés la nota yo soy productor de podcast y es una industria que depende completamente de la tecnología y yo me pregunto esto que sea Ana María estar en este momento de transición si esta transición contribuye a que se estén en industrias que están limitadas por la precarización pueden ser industrias culturales o no pero si es una lectura que se puede llegar a hacer excelente dale interesante interesante no sin si en los programas ¿qué la 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 ¿qué panorama ve en relación a la privacidad de datos de los usuarios en relación a la reforma en qué lugar tienen los estados en esta mirada histórica crítica que tienen poniendo solo la geopolítica por un grado y el cambio económico a largo plazo ¿no? si hay todas las monedas si hay de los bancos etc un panorama a largo plazo ¿no? ¿no? venimos sencillito precarización privacidad dale si le de bitcoin vende mi pregunta iba por el lado que hoy en día estamos viendo que cada vez están pulsando con más fuerza las inteligencias artificiales y querría saber si tenés alguna idea sobre eso cuál es tu pensamiento sobre esto y cómo lo ves por ahí sin hacer fotografía también pero cómo lo ves con relación a todo de los medios y bueno eso inteligencia artificial número 3 muchas gracias a los 3 como 4 yo estoy moderado por más del maestro del segundo yo tenía una pregunta sobre un nuevo de los de las de las de las me pregunto cómo pensás la evolución del rechazo de las tecnologías de la evolución de los de las si le sale un patrón en el rechazo Alejandro última pregunta y después hacemos un cócter con todos quería preguntar por latinoamericanos si ve a mejor si ve comprando el diario o si ya compran la precarización y la precarización capitalismo si si uno va a Inglaterra a principios del siglo XIX había niño y mujer trabajando en las minas inherente a un funcionamiento económico de reducción brutal de costes claro yo puedo ir por el tema del trabajo intelectual etcétera etcétera también gusten de la libertaria a su gente también los copistas lo explotarían claro yo creo que la cosa nueva es la generación de contenido por usuario la profesionalización los exprimas estas nuevas mitologías también que que se vendió en un primer momento está muy buena la serie se han visto la serie en la historia de Spotify que se vendía como esto va a permitir que todos los músicos capturen lograron acomodarse quizá mejor que el mundo editorial sufrir la discográfica mucho pero lograron acomodarse pero el proyecto que tenemos estamos trabajando gente que trabaja para Globo para la distribución muchos ferios la última milla la transforma y bueno ahora estamos el proyecto ya terminó entre un año y medio ya estamos produciendo los primeros resultados y yo bueno es un nuevo taylorismo un nuevo taylorismo una persona que grababa la bicicleta al taylor antes te filmaba te cronometraba te ponían tarjeta en la fábrica no chap y ahí apuntando los tornillos y ahora en diferente es con geolocalización ahora hay forma de precarización brutal si nos vamos a las plataformas también de producción es una minoría lo que están generando monetizando las primas y eso o los chicos y chicas quieren ser primas hay mucha mitología de eso es inherente del sistema pero generamos siempre no sé los más veteranos la radio de televisión que todo el mundo vivía bien me cobraba bien yo cuando empecé a hacer un programa de radio en 84 85 segundo o tercer año de la carrera y que me andaba a buscar publicidad se quiere colocar yo diría que no es el capitalismo digamos todo el capitalismo no es igual que estamos con un capitalismo altamente concentrado hay belleza hay estados a la sociedad y se fue y digamos hubo otro mundo con un capitalismo hay que ver las condiciones en las que la distribución de la vida fue mejor ¿no? con la poquera en los Estados Unidos con los gobiernos sindicatos con el control que siempre siente etcétera digo pensar que siempre es fácil y siempre ser así borra digamos más físicos importantes que hacen a los sabidos lo que sí me parece interesante es que como decía Carlos las nuevas tecnologías nos proponían esto de la autocomunicación de más como lo llamaban la desastre íbamos a ser todos iguales porque yo como individuo no podía tener un editorial o no podía tener un canal de televisión pero sí podía tener mi página de la web y esta tecnología aparentemente o que tiene estructuralmente una característica de horizontalidad y acá digamos está Marlujan cae en una sociedad en una era de capitalismo desregulado que hace que esa horizontalidad termine en una concentración inédita digamos ¿no? comparable como me tocaron con las grandes empresas digamos transnacionales petroleras etcétera de comienzo del siglo XX que después suscitaron las leyes antitrust y anticartel o sea capitalismo se defendió del monopolio porque finalmente capitalismo es la competencia y el monopolio y el monopolio pues va en contra una media competencia ¿no? así que me parece que también hay algo que es importante en el principio de la transición es que el futuro no es lo que va a ser el futuro es que también hagamos con el futuro ¿no? y esto no significa ser voluntarista y ser visiten ahora lo que pasa es que vos tenés que plantarte no te voy a decir que tú eres pero empieza a ver como dice Carlos en Europa empieza a ver una preocupación por la regulación y después de Estados Unidos se quedaron un culete tremendo después de Trump digamos encontraron que Facebook ya lo sabían que los grupos estaban en Facebook y que no había mucho nada en fin son movimientos que digamos nos hacen pensar que insisto este no es un estado final este no es un estado final en ese aspecto también es una transición en ese aspecto también la dirección que tenga la transición la forma que toma depende de lo que pueda y hoy la producción cualquiera produce comunicación con un móvil hace un largometraje de calidad lo que hoy es el control del medio de distribución diríamos la plataforma lo que te permite monetizar y controlar los flujos y eso claro hay gente trabajando en las políticas que se realizaron los fundamentos de todo eso puede tener ser dueño de un medio de producción simbólico independiente de un medio de producción simbólico ah perdón no no para ir si podemos en 5 minutos hablando una sobre la privacidad de datos y el cambio económico en privacidad somos nosotros los primeros culpables estamos todo el día yo tengo colegas profesores de comunicación no sé si hay en la sala que están todo el día despotricando en las redes y están subiendo fotos de los nietos yo nunca subí una foto de mis hijos en una plataforma no no subiste nunca 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 tengo dos gatos pero es ahora yo no tenía ni idea bueno pero claro ahí bueno la falta de conocimiento que lindo la plataforma también somos responsables de todo esto ahí tiene que ver la privatización mediática criptomonedas nunca invertí no tengo ni idea qué sé yo la inteligencia artificial bueno esto es fascinante porque en los últimos seis meses han pasado cosas alucinantes los desarrollos se han popularizado la inteligencia artificial cualquiera puede entrar y hacer una imagen ahora esta semana tenemos el chat en el chat lo tuitee lo hice hace dos días lo hice 48 horas me hice una pregunta sobre media evolution lo hice solo en inglés y me respondió un párrafo que podía hacer un trabajo con un estudiante de la universidad hablando de media evolution le pregunté a continuación qué relación había entre media evolution y perdón media ecology y si tapó una licita de la bruja le pregunté de media evolution y también enganchó por ahí mi última pregunta fue bueno me tengo que jubilar digo me hace todo un speech diciendo mira antes de jubilarte andaba a hablar con un agente financiero etcétera hoy esto es la muerte del homework terminó la muerte de la tarea la muerte de yo ahora tengo estudiantes del máster en la Pompeo que me están haciendo un marco teórico a partir de una pregunta de investigación tenía que construir un pequeño marco teórico eso te lo hace la máquina no hablemos de un ejercicio de escuela secundaria esto nos lo obliga y esto es esta semana cualquiera entra a esa web y te presenta saca parro y te armó un trabajo tengo que ver si haciendo la misma pregunta fue Fernández pero vamos esta noche dos computadoras si te hace yo supongo te dará mejor pero eso obliga al cambio de la didáctica y de la enseñanza porque podemos estar pidiéndole a veces tenemos que repitar el pdf o el libro o el libro de periodismo hace 15 años 10 años he ido hablando de esto y yo cuando hace 4 o 5 años hablaba con algunos colegas inteligencia artificial y periodismo no quieren escuchar pero mirá escribir un artículo describiendo si va a llover o no o escribir un partido de fútbol te lo hace y ahora bueno esto es brutal esto nos obliga replantear tiene que escribir un paper algo de 5 páginas sobre tal tema ya está y el turnitín que es el software para detectar plástico no existe habría que preguntar que pasa con el partido del día realmente importante bueno eso tengo un amigo que se está dedicando junto a todas las predicciones de inteligencia artificial del mundial es un desastre gracias a Dios está hecho por seres humanos después tenemos si hay algún patrón en la evolución porque a mí yo siempre lo hago si es interesante yo no lo he investigado porque yo lo que daría digamos en el modelo teórico que va a salir el año que viene de la fase de emergencia mediática claro lo que uno percibe es que cada vez que aparece un nuevo medio o una nueva tecnología aparecen los discursos apocalípticos y los discursos integrados eso siempre el discurso utópico cuando apareció el telégrafo decían se van a acabar las guerras del mundo como los pueblos van a dialogar entre sí y así con toda tecnología cuando apareció el cine yo estuve mapeando encontré un artículo en 1903 diciendo que la gente no iba a identificar ficción de la realidad o sea que ya estaba la cosa apocalíptica del cine y estuvo con la radio en los años 30 se hablaban peste de la radio ya lo decía el Cervantes en el Cicote claro claro pensemos el cómic en los 50 con la Easy Comics que le estaban lavando el cerebro a los jóvenes pasó con la televisión o sea yo creo que había habría no está escrita toda esa historia de los pros y los contras pero yo creo que ahí tuvo un hilo me parece que son comportamientos bastante así las dos actitudes bueno la última es Mercado Libre va a comprar algún diario pero ya Eugenio sabe la noticia no porque la pregunta entraba para América Latina yo me sorprendí cuando ya he estado en México el año pasado que hay una campaña de Mercado Libre con paquetes en la terminal de Aeropuerto de México uno sale un paquete en la calle de 10 metros por 10 metros que es Mercado Libre pero una cosa que yo siempre digo yo estuve dos veces en China he estado en Shenzhen estuve casi todo estos últimos años he ido al Mobile World Congress de Barcelona y América Latina es el actor ausente de nuestras grandes conversaciones a nivel mundial se habla de China se habla de Estados Unidos se habla de Europa África como fuente de materia prima donde China está construyendo infraestructura y América Latina se habla del litio pero no estamos en la gran conversación de esta nueva revolución digamos nos perdimos la revolución industrial llegamos tarde entonces cuando uno llega tarde se sube el vagón de cola produciendo materia prima y mi impresión es que nos estamos perdiendo la revolución digital y si uno sigue así se tiene un vagón de cola produciendo litio tierra rara cuando realmente se podría hacer cosas porque en América Latina no hay Netflix contra la tradición televisiva audiovisual que tenemos porque Netflix produce localmente contenidos porque Televisa por ejemplo Televisa y luego explotaron el modelo de broadcasting hasta agotarlo y ahora Televisa hace dos años lanzó una plataforma llegan tarde más no saben manejar pero aparte las plataformas por ejemplo Star Plus que sacó esta serie el encargado que todo el mundo seguramente si no la vio la escucho hablar yo me fui a ver el edificio y lo encontré a Fran Chile y todo les cuento porque estaban firmando no porque los obedeiros que estaban firmando los obedeiros me saludó y ellos toman la producción local y vos ves a mí me encanta porque puedo ver no sé una producción polaca puedo ver una producción no sé coreana o sea puedo ver producciones como en Israelita me he visto un montón que también me gustan mucho y bueno y uno dice bueno estás como abriéndote la cabeza porque si no todo era Yanquilandia o sea todo venía de allá y veía solo eso y ahora el golpe ves países que nunca se hubiera ocurrido la crítica material muere con Netflix y todo esto porque hay coproducciones localización total pero el tema es que América Latina no está presente en todo esto en el tramo pero Europa tampoco Europa tampoco no bueno Europa está metido en el 5G porque la alternativa Huawei es Ericsson y un poco Nokia está por ahí en el hardware digamos y ahora están preocupados por el chip igual también sí sí pero Europa por ejemplo habiendo televisiones públicas como la BBC la RAE todo eso porque no hay una plataforma porque Europa no tiene un portal de la comunicación científica lo han hecho ahora hace poco seguramente hay lobby del C10 y otras grandes editoriales científicas que hacen lobby en Bruselas para evitar que hubiera una plataforma abierta de acceso abierto los que el tema es la tema de la vecina de acceso abierto de las vinculantes de laámica también cuando hacemos todo acceso abierto porque en el caso más largo se va a quedar sin todo y en que tenga plazos más largos no van a ser los cuidados de las personas africanas pero pagando buenísimo te dejan publicar una versión previa pero hay repositorios de cada universidad porque un repositorio hay un discurso en muchas instituciones importantes acerca de acceso abierto enorme, enormemente compartir las instalaciones, pero por supuesto que todo eso se aplica a la investigación que se hace con dinero público, y no a la investigación que se hace con dinero privado o a la investigación que se hace apropiándose de conocimiento público y agregando y luego después... Hay una gran diferencia en los Estados Unidos, la financiación es sobre todo privada, la parte pública de Europa, la gran financiación es un grupo público, pero es un tema que Europa no tenga una plataforma, dependemos de la ucraniana, si no tuviera la piratería, no hubiéramos tenido tampoco vacuna y un montón de cosas tan rápido, pero esto pasa como lo que decía Yankee en 2013, el día que haya una plataforma de acceso, por ejemplo audiovisual, de bajo corte, se acaba la piratería, y así tal. Gracias. 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 Gracias.